El monstruo de las galletas Miquel, Miquel, ven Ven, Iván Este es el monstruo de las galletas Con un mazo Este es el monstruo de las galletas con mazo Bueno Digo yo que este será una especie de jefe O no sé, algo raro A ver, primero vamos a coger todas las Las mierdas estas, las ¿A qué me caigo? ¿Por qué te caes, Iván? ¿Por qué te caes? No tienes que caerte A ver Salto, salto, salto Destruyo la caja Salto, salto Salto, salto Esperamos Saltamos, saltamos, saltamos Destruimos Joyita roja Pues no, no es un jefe Si fuese un jefe No habría joyas de colores Saltamos Cogemos joyitas Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Vale, hay otro Pesado Pesado de estos Bueno, pero esto lo tengo que hacer a toda leche Vale, bien Hemos llegado Hemos llegado a la segunda plataforma Vamos a esperar a que vuelva a dar otro golpe Y saltamos hasta allí O sea, golpe Esperemos a que le da otro golpe Pumba Y ahora directamente subimos Vale, bien, 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 bien Perfecto Cogemos la joyita verde No me va a dar tiempo Lo estoy viendo Vale, pues sí Si me ha dado tiempo Pues pasamos a la siguiente zona Ostras Ah, vale Esperad chicos Que lo mejor va a ser guardarlo Por aquí Eh, salvar partida uno Ya sabéis que uso emulador Así que es más fácil Eh, guardar Bien, 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 bien No Me he caído, tío ¿Cómo me he podido caer? Si lo tenía a huevo, tío Cargar partida Venga Eh, bien, 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 bien Venga, venga, venga A la siguiente área No No Puto No vale No Me voy a caer Es que lo estoy viendo, tío Lo estoy viendo Estoy viendo que me voy a caer La madre que me parió, tío Joder Luego para que digan que Las plataformas de Playstation No son fáciles No son difíciles No, mis cojones que no Ahí va la hostia, tío Ah, va la hostia, Pachi Eh, pa ¿Eh? ¿Cómo? Pero si me había sujetado Eh, bueno A Croc le gusta caerse, tío No vale Eso no se vale Biches Pero ¿Cómo puede ser posible, tío? Si estaba ya ahí, tío Vale Vale, a ver La segunda fase Uy Casi me caigo, tío Joyita azul Y a guardar Ya sé que esto es una técnica Muy guarra Pero bueno Ay, me pica la nariz, tío A ver, aquí Sí, hombre Ya era lo que me faltaba Ya que Que se moviese Muy buena por tu parte, eh Croc Muy buena Y a los chicos que han creado Croc Que por cierto No lo sé quién es Sony Computer Entertainment Puede ser Es que no sé quiénes son los creadores de De Croc Salvar partida 1 A ver Nos ponemos aquí Pero Ostras Ostras, tío Qué cabrones Cargaron partida 1 Manda huevos Pero cómo se Cómo se puede saltar hasta ahí, tío Porque No creo que me Que me Me De para Subir a Mierda Cómo para subir Dónde está el bicho Y matarlo Es que no No me da Ah, vale Es que lo baja Ay, la madre Que lo parió Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hay que subir A este Esperar a que baje este Esperar a que le den la vuelta Al otro Y esperar Hasta que este suba ¿No? O bueno, no Se mueva hasta aquí Le van a dar la vuelta Es que lo estoy viendo Pero ¿Por qué te caes Croc, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no entiendo por qué ¿Por qué? ¿Por qué te cae? Vale, bueno Más o menos Esto ya Le tengo cogido el truco Se trata de esperar Tener paciencia Y coordinar bien los saltos ¿Sabes? Lo digo como si fuese fácil Cuando acabo de demostrar Que no es nada fácil ¿Sabes? Porque soy más manco Que Que los mancos De verdad A la mierda Muy bien, ¿eh? Muy bien, Iván Muy bien, Moskamer 1 Muy bien De puturru de foa, ¿eh? O sea, lo estás haciendo Genial Me pica la nariz, tío Venga, baja para abajo Que yo salto Vamos para aquí Esperamos a que Se vaya hasta para acá Vamos para aquí 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 ¡Tu puta madre! ¡Me he caído! ¡No vale! Eso no se vale, tío No se vale A ver, espera Ahí va la leche, tío ¡Qué malo soy! ¡Joder! Vale Esperamos a que vuelva Vale Venga Rápido Menos mal que tengo activado Tengo La tecla turbo Por así decirlo Del juego O sea, del emulador Vamos por aquí Ahora hay que pegar un salto Hasta aquí Coger la joyita esta La amarilla Y ya son los que a la morada Salvar partida 1 Guardamos partida aquí Y ahora hay que ir hasta allí Porque Voy para arriba Y para abajo ¡Hijos de puta! No se lo vale No se vale, tío No se vale Vale Ahora es cuando empiezan a subir Y a bajar Sube Baja Sube Baja Se da la vuelta Se da la vuelta Y ahora es cuando se acercan Salto yo aquí Y salto aquí ¡Perfecto! ¡Perfecto! Salvar partida 1 ¡Perdonadme! Vale Ahora aquí 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 Bueno, esto me está empezando a asustar, tío Vale A vuelta Ahora esto se acerca aquí Esto se acerca aquí Y ahora el otro tendría que bajar Aquí Y ahora tendría que subir esto Sube ¡Joder! Madre mía Si parece que estoy escalando aquí el Everest ¡Me cago en la leche! Vale Vale, espera un momento Confirmado Estoy escalando el Everest Vale Checkpoint 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 ¡No! ¡Tu puta madre! Tengo que volver a descalar todo No me jodas, tío ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones los creadores de Krok! Vale A ver Venga Vamos a seguir escalando El Everest personal de los videojuegos Ponemos a... Hemos puesto aquí cámara rapidita Cuando lleguemos a la fase Esta de las narices O sea, la plataforma Le damos a guardar Llegamos Y nos caemos Porque soy retrasado ¡Sí! Soy retrasado Yo en vez de ir al programa de protección de testigos De los Estados Unidos Voy a ir al programa de protección de retrasados ¡Me cago en la leche! La, 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 la Plof Na, 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 na Venga, tira para acá Esperando a que baje Saltamos Ahora esperando a que suba Vale Ahora Esperamos aquí Salvamos partida ¡Hala! ¡Pachulo mi pirulo! ¡Hala! Ya no me tengo que recorrer todo lo de antes ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Vale! ¡Para adentro! Vale Salvamos partida Tu padre Tu padre en bolas ¡Cabrón! Eso no se vale A ver Boing 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 Sí, vamos, que no coinciden nunca ¡Olé! Vale, un gobo Rescatado Otro gobo Rescatado Y me caigo Cargar partida Cargar partida Uno A por el primer gobo A ver El segundo gobo Ya lo tengo Vale Vamos a salvar la partida Esto es peor que Dark Souls Que tienes que estar guardando cada 2 por 3 Salvar partida Uno Ahí va la hostia Espérate 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 chaval Espérate No te confundas Pavo Sí, ahí yo no llego Ni de coña Al otro lado no llego Yo ni de coña A ver Y ahora me tiene que empezar a picar de nuevo la nariz Tío ¡Aaah! Vale, a ver Guardamos Y son Me queda Pues hacerlo A lo A lo pro ¡Mierda! ¡Mierda! Pero ¿Cómo te caes, tío? ¿Cómo te caes, Croc? Muy bien, ¿eh? Muy bien, puñetero ordenador Patata ¡Aaah! El patatomóvil, chaval Este es el patatomóvil Pero Ahí va la hostia, tío ¡Ah! Y ahora no me deja ni saltar, tío ¡Qué puto asco! Ventajas de tener un emulador, tío Joder, es que como no tuviese el emulador Ni esto de cargar partida, tío O sea, estuviese Estaría ahora mismo cagando ladrillos Como dice Nuestro amigo Bultr14 Vale Otro gobo rescatado Ahora para llegar ahí Es realmente sencillo La práctica La teoría, al menos ¡Ay! La leche, tío Que quiero guardar Salvar partida 1 Zasca, zasca Gobo cogido Zasca, zasca Esperamos Zasca, zasca Esperamos otra vez Zasca, zasca Vale, lo difícil ya lo hemos pasado 6 bobos Todas las joyas de colores Ninguna joya blanca O sea, multicolor Le damos al cuadrado Y terminamos el nivel Vale, pues nada Espero que os haya gustado Dadle like, favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y nosotras redes sociales Muchas gracias por todo Y bueno, nada Hasta otra Sed felices ¡Adiós!